Pues les ofrezco amigas, amigos, otra imagen de lo que es la bendita naturaleza y pues en esta ocasión ustedes lo pueden apreciar la cascada de Tamul aquí en la Huasteca Potosina. Esta cascada, amigas, amigos, pues tiene una altitud de 105 metros y vean ustedes, voy a acercarme un poquito más para que puedan ustedes apreciarlo, pues la belleza, lo impresionante de esta cascada ubicada aquí en el estado de San Luis Potosí, precisamente donde es la Huasteca Potosina. Miren, amigas, amigos, que hermoso, muy bonito, muy bonito, la magia, la sabiduría de la naturaleza, contrastando con el helicóptero que vaya arriba, Chihuahua, hombre, la tecnología y la naturaleza presentes. Caramba, voy a hacer un tiro para que pues ustedes puedan apreciar mejor esto. La cascada de Tamul, Huasteca Potosina, las maravillas de la República Mexicana.